Después de 243 años, la festividad del Cristo Negro de Portobelo en la provincia de Colón no contará con actividades presenciales. Incluso la muy concurrida procesión del 21 de octubre, a la cual asisten miles de devotos a nivel nacional, ha sido suspendida a raíz de la pandemia por COVID-19. Se va prácticamente a minimizar solamente las celebraciones de la novena, con poca participación de personas por el peligro del contagio. ¿El Cristo va a estar expuesto o va a estar en el mismo sitio? No, el Cristo no va a salir del lugar de donde estamos acostumbrados a verlo. Solo lo único que se hará es el cambio del vestido al color que corresponde, el color rojo vino, pero el Cristo permanecerá en el lugar en el que está actualmente. No se sacará del nicho. El decreto alcaldicio lo establece de manera clara. Festividad en sí no va a haber. Festividad religiosa y eso hay que tenerlo claro. Lo que se va a hacer es las novenas y las dos misas que se van a celebrar el 21 son con grupo reducido de personas. Para verificar el cumplimiento del decreto número 5, durante el mes de octubre la Policía Nacional realizará fuertes operativos para garantizar que únicamente los residentes de los distritos de Portobelo y Santa Isabel ingresen a los distintos pueblos de la costa arriba de Colón. Se le va a hacer el paso totalmente a los residentes del distrito de Portobelo y Santa Isabel. Aquella persona que tiene casa de playa, lo sentimos sinceramente porque van a venir con casa, van a venir que una, dos, tres personas, tres, ocho, diez personas y recorremos que estamos tratando de evitar lo que es la contaminación en el área. Las personas de otras provincias, los periores que están acostumbrados a venir a la protección, ¿todo queda suspendido? Todo queda suspendido totalmente porque estamos buscando evitar lo máximo posible la infectación y contaminación de los moradores del área. Los devotos del Cristo Negro de Portobelo lamentan esta decisión, sin embargo son conscientes de la crisis que actualmente enfrenta nuestro país en materia de salud a raíz de la pandemia por la COVID-19. Muy nostálgico, con mucha tristeza, pues no poder celebrar a Jesús Nazareno como siempre se ha celebrado, no solamente los de Portobelo, ni los nacionales, sino los extranjeros, que no van a poder participar de las actividades ya por el tema ya conocido que es el COVID-19, pidiendo a Jesús Nazareno pues que meta su mano y que pronto pase la pandemia para el otro año venir con todo y celebrarlo como es debido. Se recomienda a los feligreses evitar la peregrinación hacia el Santuario Jesús Nazareno durante el mes de octubre y sustituir las mandas por una obra de caridad o una práctica espiritual. Lizara Angulo Orozco, Telemetro Reporta.